Música Pero necesitamos 50 igual No hay 2 Ya, ya, porque si no nos estamos rayando porque 100 Que no podemos hacer igual No, no podemos No, no podemos No, no podemos No tengo la energía para esto Estoy no suscribiendo de este drama ¿Pero no puede ser necesito un mínimo de 50 jugadores? Tiene que haber un mínimo de 50 jugadores ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos aquí empezando Ha habido un poquito de lío Porque necesitamos un mínimo de personas Para entrar a la partida del Warzone Y no llegaba la gente ¿Qué? Porque hemos ido un poquito de culo con todo Pero Ahora vamos a organizar la partida Definitiva ya Que va a ser Cristian, Cedric, Leyte y Espe Y vamos a jugar Van a jugar la partida La gente se va a meter a hacer stream sniping Y todos van a intentar A ir a matar al equipo de Leyte, Cedric, Espe y Cristian Y nosotros vamos a intentar ganar la partida A ver que hay Y nada Pues ahora en poco lo vamos a meter Y vamos a A salir a salir Pon el micro de la Ay que Por Dios Oye Ni la palabra N 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 6 8 9 9 10 10 10 10 11 12 9 11 12 11 12 13 15 16 16 16 16 Chavales, allí en el fondo hay gente, mira, le he dado, creo que me ha dado, bueno, no sé. Sí, 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 hay una ahí, muy bien esto, ahí. Ven por aquí, ven por aquí, que vengan por atrás. Baja por aquí. Miren, el agua, el agua, el agua. Enemies spotted. ¡Cot him! ¡No, él es chigando todo el rato! ¡Guau, que alguien me salve, porfa! ¡Se te curo! ¡Víte, que me tienen cubrido, víte! Estamos rodeados, ¿eh? Marca verde, marca verde. Yendo, yendo. ¿Quién es ese? No, 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 es un compañero, no lo matéis, no lo matéis. ¿Qué hago aquí? ¡Ese es el compañero, lo tanto! ¡No, el otro equipo, el otro equipo! Nunca había jugado aquí, bro. ¿Cómo son los tan mola? Está feo el este menai, bebé. ¡Está lleno de la derecha! Estoy haciendo una locura esto, tío. ¡Está agribillando, mano! ¡No, no! Vale, chabules, lo tenemos. ¡Están aquí abajo, están aquí abajo! ¿Dónde? ¡Una, una, una, arriba! ¿Qué hacemos? ¡Cúbrela, cúbrela, cúbrela, cúbrela! ¡Espe, déjemos de ti! ¡Espe! ¡Espe, déjemos de ti! Da igual, da igual, chavales, no se ha escuchado nada. No digáis nada al respecto. No se ha escuchado, no digáis nada, como si no hubiera pasado nada. ¡Je, je, buah! ¡Vamos! No he controlado a tiempo, porque no me fui una mierda de vosotros y le he bajado el volumen. Justo casi antes, creo. Bueno. Pues nada, chavales, que vaya muy bien. ¡Os quiero mucho! ¡Chao! Ahí estamos. ¡Qué grande, coño!